La vida ordinaria Y tres fue su ministerio público Cuando se enteraron que hacía milagros Cuando se enteraron que la gente acudía Pero por ver los milagros, no por encontrarse con Dios Y de hecho hay una parábola Que es la de Rico Pulón y el pueblo Lázaro Que cuando les dice, maestro Abraham O padre Abraham, manda a Lázaro Para que a mis hermanos les diga que hay infierno Y le dice, tiene la ley y los profetas Y dice, no, no, pero si va un muerto Seguro que cambian Y dice, mira, si no escuchan la ley y los profetas Aunque vaya un muerto no van a cambiar Nosotros no necesitamos De fenómenos extraordinarios Para creer en Jesucristo La fe es algo mucho más profundo que ver un milagro Los milagros nos ayudan, claro Que hay milagros, muchísimos Y que hay momentos en la historia que a lo mejor La Virgen María, como es en el caso de Fátima O en algunos santuarios Como es Lourdes Medjugorje, por ejemplo, no sé Pues que hace cosas muy llamativas Y que las pueden experimentar mucha gente Bien está, pero la razón de nuestra fe No es que el sol se mueva O no es que se cure un enfermo instantáneamente La razón última de nuestra fe Es que Jesucristo ha resucitado Que Él me da vida cada día Y sobre todo la fe se demuestra No en el asombro Durante un fenómeno extraordinario Si la fe se demuestra Cada mañana cuando me levanto Hago mis cosas Reconcilio Me reconcilio con Dios Con los demás La fe se convierte En normal En cosa cotidiana Hay algunas personas Sí, que a lo mejor van de milagro en milagro Y tira porque me toca Bueno Es una opción Pero hay personas Que se alegran de que haya esos milagros Claro que sí Faltaría más Si el Señor quiere hacer lo que quiera Cuando quiera y como quiera Pero encontramos Esos milagros pequeñitos cada día Habéis escuchado muchas veces Esta frase que es tan tan bonita Se trata de saber ser Extraordinarios En lo ordinario Se trata de saber ser Muy grandes En lo pequeño De saber ser creativos En lo rutinario Y que nosotros realmente En ese Hacer la cama Recoger el cuarto Coger el transporte público Preparar la comida Quitar la mesa Barrer el suelo Levantarse para ayudar a alguien Esos miles de detalles cotidianos Son donde se demuestra La grandeza Y la predilección De un alma Y no en los momentos Digamos Estelares Los momentos de lucimiento No Ahí puedes dar el pego Pero donde no vas a dar el pego Es en el día a día Momento a momento Cuando tú vives Tu fidelidad A tus hijos A tu mujer A tu marido A tus padres Que a lo mejor son mayores A tus ideales A tu patria A tus valores Eso es lo grande Y por lo tanto cuando digas No Señor Hazme un milagro Para que No me hace falta milagros Señor Si tú siempre has estado conmigo Si precisamente has sido En lo pequeño Y en lo sencillo Donde te he podido encontrar El que no encuentra A Dios en lo ordinario Por muchas cosas extraordinarias Que sea testigo Nunca le van a ayudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!